En esta rendición de cuentas y acciones a la ciudadanía, el alcalde interino de Guadalajara, Francisco Ramírez, señaló que la apuesta que tomó al llegar al puesto era por la educación, el deporte y la cultura con los que se buscó que la ciudadanía, especialmente niños y adolescentes, se acercaran a actividades edificantes. Además, se trabajó en obra pública en espacios para la recreación y el deporte, la educación y la cultura, así como un apoyo para fomentar el emprendurismo de los tapativos. Otro renglón con los logros fue el de la seguridad, en la que tanto en percepción como en los delitos, se lograron avances y en los que se dota de capacitación y herramientas a sus policías. Durante esta administración hemos logrado reducciones significativas en diversos indicadores delictivos. De acuerdo a información publicada por el Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco, el robo de vehículos particulares disminuyó un 66% entre 2018 y 2023. Asimismo, el homicidio doroso se redujo en un 44% y el robo a personas bajó un 58% en el mismo periodo. Ramírez destacó que se renovaron 43 escuelas públicas en este trienio, que Guadalajara logró ser la primera ciudad de México en dejar atrás las calles de tierra al pavimentarlas y que se logró crear una de las redes más extensas para bici, así como el andador vía al alcalde, con más de cuatro kilómetros de extensión. Por ello, el presidente municipal con licencia y gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, felicitó a Francisco Ramírez, al igual que lo hizo el actual gobernador Enrique Alfaro, quienes le brindaron unas palabras para continuar una labor que ambos realizaron previamente en la capital jalisciense. Pancho, de verdad, te felicito como presidente municipal interino por el seguimiento de esta política pública, por ser un servidor de nuestra Guadalajara comprometido, serio, leal y una gran persona. La verdad es que cuando uno escucha lo que se hizo en este último año de trabajo, la manera como se fueron concretando grandes apuestas de transformación urbana, grandes apuestas para mejorar la calidad de vida de la gente, grandes apuestas por resolver el problema de la seguridad, que es un desafío enorme para todo este país. Cuando uno ve los resultados del trabajo de un gran equipo, que quiero aprovechar mi intervención para felicitar a cada uno y a cada una de las funcionarias y funcionarios del gobierno de Guadalajara. En el informe se destacó que Guadalajara tuvo estos y muchos logros más, sin sacrificar sus finanzas y a través de mantenerlas sanas, en las que incluso se abrieron las puertas a la observación y fiscalización de la ciudadanía. Con imágenes de Ariadna Quesada, Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.